Cuando camines un camino Y cuando mires a los ojos de alguien que te quiere amar Tu llanto no podrás contener Por cada gota que derrames Y en cada gota que te seques Te acordarás de mí Cuando te digan que te quieren Cuando prometan tantas cosas Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y en las noches y en las tardes Por las que vagues solitaria Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y cuando lees un poema O una frase con amor Tu llanto no podrás contener Por cada gota que derrames Y en cada gota que te seques Te acordarás de mí Cariño mío Te acordarás de mí Te acordarás de mí Querida mía Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y cuando mires a los ojos de alguien que te quiere amar Tu llanto no podrás contener Por cada gota que derrames Y en cada gota que te seques Te acordarás de mí Cuando recibas un regalo De un amigo De un cariño Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y si te acuerdas con caricias Y despiertas con ternura Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y cuando mires a los ojos de mi Y cuando mires esa foto Donde estamos abrazados Tu llanto no podrás contener Por cada gota que derrames Y en cada gota que te seques Te acordarás de mí Querida mía Te acordarás de mí Te acordarás de mí Carina mía Te acordarás de mí Te acordarás de mí Cuando mires a los ojos de mi Te acordarás de mí Gracias por ver el video